La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila Ahora hoy nos toca a nosotros estudiar El capítulo 15 y capítulo 16 del Libro de los Hechos Habrá su Biblia allí en el capítulo 15 Y les decía que el Señor decretó en el Apocalipsis Tres tipos de juicios ¿Cuántos tipos de juicios? Tres tipos de juicios con los cuales enjuiciaría al mundo Los primeros juicios fueron los sellos del libro Recuerda que el Cordero fue el que desató los sellos del libro Los siete sellos eran siete juicios Que venían a través de los sellos que se arrancaban del libro Cada sello era un juicio Después de los juicios de los sellos Que esos juicios eran más tenues Eran juicios menos dañinos Después venían los juicios de las trompetas Siete trompetas Que ángeles tocarían Decretando juicio sobre esta tierra Y esos juicios eran mayores Y los últimos juicios Y más devastadores Que experimentará el planeta tierra Y dice que todo eso juicio lo hace Dios Para que el que tenga entendimiento Se arrepienta y busque a Dios Pero ni aún así Buscarán a Dios Ya los últimos juicios que Dios manda Derramando su ira Sobre esta tierra Se llaman los juicios De las copas de oro Juicios de las copas Donde siete copas Por siete ángeles Serán vertidas Desde el cielo Sobre este planeta Y ocurrirán Las cosas que vamos a estudiar En esta mañana En el capítulo 15 De Apocalipsis El versículo 1 Dice Y vi en el cielo Otra señal grande y admirable Siete ángeles que tenían Las siete plagas postreras Porque en ellas se consumaba La ira de Dios ¿Sabe lo que es? Consumar una cosa Es completarla Exterminarla Es decir que en estas últimas Plaga En esta tercera plaga Dice que la ira de Dios Se va a consumar ya Serán las plagas finales Que Dios va a mandar Sobre este mundo Verso 2 Vi también Como un mar de vidrio Mezclado con fuego Y a los que habían alcanzado La victoria Sobre la bestia y su imagen Y su marca Y el número de su nombre En pie sobre el mar de vidrio Con las arpas De Dios Vi un mar de vidrio Mezclado con fuego ¿Qué significa este mar de vidrio? Que Juan El apóstol está viendo En la revelación que se le muestra Usted sabe que el vidrio Habla de transparencia Claridad Pureza Pureza Vemos como la Biblia nos dice Que habrá un mar de vidrio En la Santa Jerusalén Como habrá un mar de vidrio Pero dice que este mar de vidrio Está mezclado con fuego Es decir El fuego Habla del juicio De Dios Y dice aquí Que vi un mar de vidrio Mezclado con fuego Y a los que habían Alcanzado La victoria Sobre la bestia Y su imagen Y su marca Y el número De su nombre Y estaban en pie Sobre el mar de vidrio Con las arpas De Dios Es decir Que hay aquí Una congregación De los hijos de Dios Que alcanzaron La victoria Contra La bestia El anticristo No se dejaron Poner su número ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Los que se van con Dios Dicen algunos ¿Otros? ¿Quiénes son? Los que se quedan Miren Aquí está Hablando Fíjense que Ya la iglesia Se fue con Cristo En la gran tribulación La iglesia Usted y yo No vamos a estar En la gran tribulación Dice la carta Que escribió el Señor A la iglesia De Filadelfia Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te libraré De la hora De la prueba Que vendrá Sobre el mundo Entero Es decir La iglesia La iglesia fiel Representada En Filadelfia No va A pasar La tribulación El Señor Se lleva A su pueblo Se lleva A su iglesia Y sabe Cuando comienza La tribulación En el mismo momento Que la iglesia Es levantada Comienzan Los siete años De gran tribulación A ver rapidito ¿Quién me dice Que significan Esos siete años? ¿Por qué siete años? Me levanta la mano El que vaya a contestar Luis Daniel había profetizado ¿Qué profetizó Daniel? Miriam Ah Dice que en el capítulo Nueve De Daniel Dice que Vino el ángel Gabriel Y le trajo Una revelación Una profecía Y le dijo Setenta semanas Están determinadas Para tu pueblo Y tu santa ciudad Y en estas Son semanas proféticas Semanas de años Por lo tanto Setenta por siete Son cuatrocientos Noventa años Y en ese momento Estaba Daniel Y el pueblo En la cautividad Babilónica En los setenta años De cautividad Se habían cumplido Y el ángel Le dijo Desde que salga La orden Para reconstruir Jerusalén Y el templo Hasta que venga El Mesías Y muera Habrá Sesenta y nueve Semanas Cuatrocientos Ochenta y tres Años Y exactamente Desde que Ciro Dio la orden Para reconstruir Jerusalén Y el templo Hasta que vino El Mesías Se cumplieron Cuatrocientos Ochenta y tres Años Y dice la profecía Y después Vendrá un príncipe Y el pueblo De un príncipe Destruirá el santuario Y la ciudad Y será con inundación Y habrá dolor Y tristeza La profecía Sobre Israel Cuando Dios Da una profecía Sobre su pueblo La profecía Corre O se cumple Mientras Israel Está en su tierra Cuando Israel No está en su tierra La profecía Dejó de cumplirse Porque es para El pueblo de Dios En su tierra En Israel Cuando llegó Tito Que fue el príncipe Que destruyó La ciudad Y el santuario En el año Setenta De nuestra era Cuando Tito Después de dos años Rodeando A Jerusalén Llegó a tomarla Vemos que destruyeron El templo Y se llevaron Cautivo Los judíos Dejó el pueblo De Israel De estar En la tierra De la Palestina O la tierra santa Por lo tanto En la semana 69 Cuando crucifican Al Mesías Vemos como Israel Tiene que salir De su tierra Por lo tanto El reloj De la profecía Se detiene Porque ya Israel No está En su tierra En la profecía Decía Setenta semanas Están determinadas Para tu pueblo Y tu santa ciudad Si no está El pueblo En la ciudad Si no está En Israel No se puede cumplir La profecía Y entonces Se cumplen 69 semanas Pero eran 71 semanas Que no Se puede cumplir Esa semana Se va a cumplir Cuando Israel Regrese a su tierra En el tiempo de Dios Entonces Al salir Israel De su tierra Comienza El Señor A darle oportunidad A las naciones gentiles Que se conviertan Y es cuando Cristo Dijo A los discípulos Y te predicate El evangelio A toda criatura Y este evangelio Será predicado Por todo el mundo Y entonces Vendrá el fin Es la era De los gentiles Es la plenitud De los gentiles Pero sabe usted Hay una semana De esas 70 semanas Que tiene que cumplirse Con Israel Cuando Cristo Se lleve a la iglesia Israel Se va con Cristo No Porque Israel No aceptó a Cristo Israel Mató a Cristo Por lo tanto Israel Si va a pasar La nación de Israel La gran tribulación Mientras nosotros Estemos en el cielo Con el Señor Aquí abajo Israel estará en su tierra Ya está en su tierra Desde el año 48 Reconocida como nación Y están volviendo Los judíos Hay más de 14 millones De judíos En el mundo Hay 8,5 millones De judíos En Israel Actualmente Pero están regresando Los judíos A su tierra Oh Entonces Nosotros vemos Que esa semana Esa semana Que faltaron De las 70 semanas Son los 7 años De la gran tribulación Recuerde que Semanas de años Entonces En esos 7 años Que es cuando El anticristo Segunda de Tesaloricense Nos dice que Al momento Hay quien detiene La manifestación Del anticristo Del inico Del hombre de pecado Quien es el que lo detiene El Espíritu Santo Que está aquí Y la iglesia Con sus oraciones Sus reprensiones Pero cuando Se vaya a la iglesia El Espíritu Santo Se va Con la iglesia Entonces Queda el campo libre Para que Satanás Se manifieste Con sus secuaces El falso profeta El anticristo Entonces Estamos viendo Como Los que van a ser Salvados En este mar De cristal Mezclado con fuego Dice Y a los que habían Alcanzado La victoria Sobre la bestia Que es el anticristo Y su imagen Y su marca Y el número De su nombre En pie Sobre el mar De vidrio Con las arpas De Dios Juan vio A los que se salvaron De la gran tribulación Que pagaron Con Sus vidas Los vio En el mar De vidrio Verso 3 Y cantan El cántico De Moisés Siervo de Dios Y el cántico Del cordero Esos que estaban En el mar De vidrio Cantaban el cántico De Moisés Y el cántico Del cordero Diciendo Grande y maravillosa Son tus obras Bien Este es el cántico Que lo refiere aquí Y cantaban el cántico Diciendo Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Quien no te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo Tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorarán Porque tus juicios Se han manifestado Cantaban el cántico De Moisés Y el cántico Del cordero Verso 5 Después de estas cosas Mire Y aquí fue abierto En el cielo El templo Del tabernáculo Del testimonio Le voy a decir una cosa El templo Que construyó Salomón En Jerusalén Fue réplica Del que está En el cielo En el cielo Hay un templo Y ese templo Que está en el cielo Dios le dio A David Para el tabernáculo A Moisés Y le dio A David Todas las medidas Para que se hiciera Conforme A la medida Y lo que Dios Le dio Porque el templo De la tierra De Salomón Era réplica Desde el cielo Y Dios Y Dios Y Dios Capacitó Escultores Capacitó Dos hombres En el arte De hacer Todo tipo De diseños Para que diseñara El templo Y todo lo que había De hacer Se llamó Aoliab Y Besalel A estos dos Dios le dio Esa capacidad De hacer Grandes Diseños Y vemos Entonces Que Dice el verso 5 Después de estas cosas Mire y aquí Fue aberto en el cielo El templo Del tabernáculo Del testimonio Y del templo Salieron Los siete ángeles Escuche Que entramos En materia Ya estamos Entrando En la materia De hoy Dice Y del templo Salieron Los siete ángeles Que tenían Las siete plagas Vestidos De lino Limpio Y resplandeciente Y ceñidos Alrededor del pecho Con cintos De oro Son ángeles Quienes van A derramar Los juicios Sobre esta tierra Ángeles Que el Señor Ha mandado Y vi los siete ángeles Con las siete plagas Siete juicios Recuerde Que los sellos Eran siete sellos Siete juicios Las trompetas Eran siete trompetas Tocadas por ángeles Siete juicios Que vendrán Pero los últimos Conclusorios Como acabamos nosotros De decir Los juicios Que consumaban La ira De Dios Serán estos tres Estos siete juicios Que vienen Y dice Verso siete Y uno de los cuatro Seres vivientes Dio A los siete ángeles Siete copas De oro Por eso son Los juicios De las copas De oro Llenas De la ira De Dios ¿De qué estaban Llenas las copas? De la ira De Dios Que vive Por los siglos De los siglos Ahora ¿Quién es el que le entrega Las copas De oro A los ángeles? Un ser viviente Recuerde Que en el trono De Dios Hay cuatro seres Vivientes Que están llenos De ojos Por todas partes Con alas Y esos seres vivientes De esos cuatro seres vivientes Uno Fue el que le entregó A los siete ángeles Las copas De oro Con los juicios Que iban a derramar Sobre La tierra Y dice El verso ocho Y el templo Se llenó de humo Por la gloria De Dios Y por su poder Y nadie podía Entrar en el templo Hasta que se hubiesen Cumplido Las siete plagas De los siete ángeles Y el templo Se llenó de humo ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerda usted Algún momento En que El templo Se llenó de humo Aquí en la tierra? Cuando En el capítulo Seis de Isaías Cuando el llamado De Isaías Dice Que Él estaba En el templo Y dice Que el templo Se llenó de humo Y vio una visión Del trono De Dios Y serafines Que estaban Detrás Del trono Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y ahí fue El llamado Que Dios Le hizo Isaías El templo Se llenó De humo El humo Representa La gloria De Dios Pero recuerda Usted Cuando Salomón Cuando Salomón Construyó El templo Y lo dedicó Lo inauguró Que la gloria De Jehová Descendió Y no se podía Hacer nada Porque el templo Estaba lleno De la gloria De Jehová Del humo Se acuerda Cuando Dios Aparecía en el desierto En el tabernáculo Que descendía La columna De humo Descendía Y dice Y dice Que a veces Moisés No podía Entrar Porque estaba Lleno De la presencia De Dios Ahora nos está Diciendo aquí Que el templo Se llenó De humo Por la gloria De Dios Y por su poder Y escuche Esto tiene un significado Nadie podía Entrar En el templo Hasta que se hubiesen Cumplido Las siete plagas De los siete ángeles Cuando usted viene Al templo de Dios ¿A qué usted viene Julio? Al templo de Dios Adorar a Dios Alabar al Señor A presentar Oraciones A interceder Verdad Daniel Ahora Cuando nos dice aquí Que el humo El templo Se llenó de humo Y la gloria Llenó el templo Y nadie podía Entrar Hasta Que se cumpliesen Las siete plagas Mire Cuando Dios Muchas veces Como ahora Nos está Revelando Que viene En juicio Están viniendo En juicio Y no quiero Meterle miedo A ninguno De ustedes Nada de eso No es el propósito Pero hace dos días Que el Señor Nos habló aquí En el matutino Y nos dijo No he terminado No he terminado Dijo el Señor Oren Amar Dijo el Señor Que se iba a meter Iba a haber Inundaciones Y temblor De tierra Entonces La ira De Dios Se ha desatado Por la impiedad La maldad De esta nación Y del mundo ¿Me entiende? Nuestros queridos Hermanos De Puerto Rico Sentimos tanto Lo que le ha pasado Pero Puerto Rico Es un centro De corrupción ¿Entiende? De droga De homosexualidad De pecado De que Es terrible Matan por cualquier Bobería Y vemos Como Dios Barrio Y México Que vamos a decir De México Y Las Vegas Nevada Que vamos a decir De Las Vegas Por eso Dios Permite todas esas cosas Y son juicios Y los ciclones Y los terremotos Y está anunciado Por el centro Sismológico De Estados Unidos El terremoto Más grande 99% Para que California Venga un terremoto Terrible Que afectará A México California Y el Japón Y entonces Estos juicios Están anunciados ¿Por qué? Por la maldad Pero usted Y yo cristiano Tenemos que Ay Ay que viene No No Usted tiene la protección De Dios Tiene la bendición De Dios Usted tome Las precauciones Que Dios Le dice Para eso Dios Nos habla Para eso Dios Nos revela Y que nos dice El Señor Que oremos ¿Para qué? Para que su ira Se aplaque Pero Cuando dice aquí Que el templo Se llenó de humo La gloria de Dios Y nadie podía entrar Hasta que se cumplieran Las siete Los siete juicios ¿Sabe lo que quiere decir? Que Dios Que Dios No va a escuchar Oración De nadie Para que sus juicios No se cumplan Nadie puede entrar Al templo A orar Nadie Dios no va a escuchar Ninguna súplica Los juicios Están determinados Y se tienen Que cumplir ¿Entiendes? Bueno Ahí vemos Como el Señor Está hablando En este versículo Ocho Y se acabó El capítulo 15 Ahora vamos A meternos De lleno En el capítulo 16 Que es el capítulo De los juicios De las copas De bronce De plata De oro Las copas De oro Que se van A derramar Las copas De la ira De Dios Entramos En el capítulo 16 Versículo 1 Dice Oí una gran voz Que decía Desde el templo A los siete ángeles Id y derramad Sobre la tierra Las siete copas De la ira De Dios ¿Quién era esa voz? Esa voz Que hablaba Desde el templo Es el Señor Dios Oí una gran voz Que decía Desde el templo A los siete ángeles Id y derramad Sobre la tierra Las siete copas De la ira De Dios Verso 2 Fue el primero Y derramó Su copa Sobre la tierra El primer juicio De esos siete Juicios finales El ángel Derramó La primera copa Sobre la tierra Y vino Mire cuál es el juicio Una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los hombres Que tenían La marca De la bestia Y que adoraban Su imagen Es decir Que el juicio Que Dios manda Es para la gente Que adora A la bestia Que sigue a la bestia Que tiene el 666 Viene el juicio De Dios Y hago un paréntesis Para que usted entienda Los siete años De gran tribulación Recuerde que dijimos Que en los tres años Y medio primero El anticristo Que será un personaje Un hombre Como usted O yo Va a tratar De granjearse Granjearse La simpatía Del mundo Cuando digo Un hombre Un humano Como nosotros Será un humano En el cual El diablo Va a encarnar Será El siervo De él Pero en los primeros Tres años Y medio El anticristo Tratará de granjearse La simpatía Del mundo Para gobernar El mundo Usted oye hablar De la globalización Naciones pacto Mire el pacto Que tienen allá Los Europeos La comunidad Económica Europea Esa unión Comenzó con 12 Ya hay 37 Naciones La comunidad Económica Europea Y usted ve La globalización Estados Unidos Quiere hacer Aquí Un pacto Entre México Canadá Algunos países Del Caribe Estados Unidos Y vemos Como se quieren Bloquear Vemos como Se están Formando Monedas Monedas Fuerte Como La China La China Ya tiene el Juan Una moneda Respaldada En oro La China Quiere dominar La economía Mundial Con su moneda Rusia Tiene otra moneda Que ha fabricado Respaldado En oro Rusia Quiere dominar El mercado Común Europeo Tiene El euro Que vale 1.25 Del dólar Pero Desde el 2010 Estados Unidos Fabricó Una nueva moneda Con respaldo De oro El Américo Que no Ha salido A el mercado Todavía Y vemos Como los Árabes Y los musulmanes Tienen el dinar Que es una moneda Iraquí Y están redimiendo Están comprando Los dinares Porque hay Miles de millones De dinares En el mundo Que desde el año 37 Empezaron A fabricarse Saddam Hussein Cuando estaba En el gobierno Hizo Una proliferación De esto Y regó Mucho De este dinero En el mundo Y ahora Lo están comprando ¿Por qué? Porque los Árabes Quieren Tener una moneda Fuerte Le llaman El dinar De oro Una moneda En oro Y ya Los árabes Y las naciones Petroleras Están diciendo Los países Que le compran Petróleo No queremos Que nos paguen En dólar Americano Queremos Que nos paguen En euro Ellos quieren Aplastar Al dólar Al dólar No lo van A aplastar ¿Qué dice usted? No lo vamos A dejar Y entonces Pero vemos Como las naciones Quieren sacar Sus monedas Dominar Dominar En el mundo Económico Y entonces Este personaje Llamado El anticristo En los Tres años Primero De los siete años Tres años Y medio Va a granjearse La simpatía Del mundo ¿Cómo? Resolviendo Los problemas Acabando Las guerras Trayendo Solución Al hambre A la miseria Van a decir Este es el hombre Que hace falta Y hasta Israel Va a ser engañado Y va a hacer pacto Con él Pero a la mitad De la semana Él va a demandar Que lo adoren Va a poner su imagen En el templo De Jerusalén Que tercer templo Que debe estar Construido Todavía no lo está Y entonces Los judíos Van a decir Ey, 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 ey Este no es el Mesías Porque los judíos Están esperando Al Mesías Todavía Y se van a comer El pan con cebolla Con el anticristo Y entonces Vemos como En los tres Finales Años y medio De esos siete Es que el anticristo Va a gobernar el mundo Y es que se van a derramar Todos estos Juicios De los cuales Estamos Hablando Y el primer La primer copa De oro Que el ángel Derramó ¿Qué produjo? Úlceras Pestilente Pestilente A quien Tiene una úlcera Para una úlcera Pestilente Debe tener Allí un Estafilococo Debe tener Alguna Bacteria De esta Que dan Peste Y entonces Una Echerichia Quien sabe Salmonela Que es lo que va a tener Allí Pero Serán Úlcera Pestilente Ese es el Juicio Se habla Que la gente Llenos De úlcera Y esas Úlceras No se Van A sanar Seguimos Adelante Número Verso 3 Del capítulo 16 El segundo Ángel Derramó Su copa Sobre el Mar Y este Se convirtió En sangre Como De muerto Que es lo que es La sangre De muerto Sangre Negra Y Pestilente Dice Que el Mar Se convirtió En sangre Como De muerto Y murió Todo ser Vivo Que había En el Mar Mire Hay un Paralelismo Entre Los juicios De las copas Y las plagas De Egipto Que Dios Envió A través De Moisés Se acuerda Que a los Egipcios Le salieron Úlceras Ahora vemos Aquí que son Más graves Úlcera Pestilente Vemos que Cuando Moisés Una de las señales Puede teñir Las aguas Del río Nilo Con sangre Pero aquí Dice que se va A teñir Todo El mar Todo El mar Cuando Vemos Nosotros Dentro De las De las Trompetas Las plagas De las Trompetas La tercera Parte del Mar Se tiñó En sangre Y murieron La tercera Parte De los peces Pero ahora Con las copas Se va a teñir El mar Completo De sangre Y va a morir Todo ser vivo En el mar El mar Es una de las principales Fuentes de alimentos Del mundo No habrá alimentos Por el mar Así que usted Que le gusta La langosta Y el camarón Aproveche ahora A mi esposa Que le gusta Ella es fanática Cuando vamos a un restaurante Y ella ve Camarón al ajillo Y yo veo Un muslo De pollo Digo Ay O un Tibón O Cuando veo Un filé Miñón O un Churrasquito Yo no soy Fanático De De los Mariscos Ahora Dice El segundo Vangel Derramó su copa Sobre el mar Y se convirtió En sangre Como de muertos Ya usted ve Que son los juicios Finales El mar Queda abolido No hay vida En el mar Todo está Teñido De sangre Verso 4 El tercer ángel Derramó su copa Sobre los ríos Y sobre las fuentes De las aguas Y se convirtieron En sangre Dice en plural Ríos No dice el río Nilo No Sobre los ríos Y sobre los pozos Manantial Y fuente de agua Y todo Se convirtió En sangre ¿De dónde van A tomar agua A ir o no? Yo no puedo Estar allí Tampoco Para decirse Dice que el tercer Ángel Derramó su copa Y las fuentes De las aguas Se convirtieron En sangre Y oía Al ángel De las aguas Que decía Justo eres tú Oh Señor El que eres Y el que era El santo Porque ha juzgado Estas cosas El anticristo No derramó La sangre De los cristianos El mundo No ha derramado La sangre De los cristianos El imperio romano No hay en las catacumbas De Roma Más de 5 o 6 millones De cristianos Los cadáveres Allí El anticristo No va a tratar De matar A todos Los cristianos Derramar la sangre Ahora van a tener Que tomar Por agua Sangre Es el juicio Recuerde que usted No está ahí No tiemble Usted está Con la boca Embarrada en merengue En las bodas Del cordero En el cielo Y tomándose Una coca cola Del desierto Allá en el cielo Gozando Gozando De la vida Con el Señor Porque usted Ha sido fiel Porque usted Ha creído En el Señor Porque usted Ha buscado Al Señor Aleluya Y usted No se ha contaminado Con el mundo Ni con los vicios Ni el pecado Del mundo Aleluya Verso Número 7 También oía Otro Que desde el altar Decía ciertamente Señor Dios Todo perduroso Tus juicios Son verdaderos Y justos Y ahora viene El cuarto ángel Con la cuarta copa De oro Y el cuarto ángel Derramó su copa Sobre el sol Al cual fue dado Quemar A los hombres Con fuego Mire De estas siete copas Las cuatro primeras copas Son juicios Físicos Y materiales Las otras tres copas Son juicios Espirituales Y políticos Usted los verá Ahora Estamos entrando En el cuarta La cuarta copa El verso 8 El cuarto ángel El cuarto ángel Derramó su copa Sobre el sol Al cual fue dado Quemar A los hombres Con fuego Y los hombres Se quemaron Con el gran calor Y blasfemaron El nombre de Dios Que tiene poder Sobre estas plagas Y no se arrepintieron Para darle gloria Mire Fíjense En medio de todas estas plagas No se arrepienten Lo que hacen Es maldecir a Dios Lo que hacen Es oponerse a Dios No hay arrepentimiento Por eso tienen que venir Los juicios Ahora Todos nosotros Conocemos Lo que es la capa De ozono ¿Verdad? Cuando usted mira Al cielo Usted ve ese color Azul del cielo Se lo produce En gran parte La capa de ozono El ozono Tiene la fórmula Química El oxígeno ¿Cuál es la fórmula Química del oxígeno? O2 El ozono es O3 Es la fórmula Química del ozono Y ese color Azuloso Del cielo De esa bóveda celestial Se lo da el ozono Y es lo que usted oye Decir que la capa De ozono Ha tenido abertura Por el uso De muchos sprays Sustancias Químicas Que han dañado Y Los rayos Ultravioleta Del sol Cuando inciden Sobre la piel Producen cánceres De piel Y vemos que Hay tantos cánceres En parte Porque esa capa Se ha abierto Grandes Aberturas En el cielo Y los rayos Ultravioleta Están dañando Al ser Humano Y los dice Mis queridos hermanos Nosotros hemos tenido Aquí oleadas De calor Yo recuerdo Un pastor amigo Que me escribió Desde Nigeria Hace año Y me dijo Hubo una ola De calor Aquí en mi ciudad Que murieron 100 personas Entre ellos Mi suegro Y yo le pregunté ¿Y tu suegra? Dice no No porque fue Para conocer No porque Como él está diciendo Que murí Y entonces Simplemente Yo le pregunté Para saber Pero no Gracias Está haciendo Así que me va a pedir cuenta Oiga ¿Eh? Murieron mucho En Europa también Y lo ha habido Y nosotros aquí Mira una vez Tuvimos Mi esposa Yo en Guadalajara México Que había Cuarenta y pico Grado Había que estar Había que estar Metido Donde hubiera Air acondicionado Dice Este pastor Me dice Las personas Podían salir Después de las Cinco de la tarde A la calle Porque no se podía Ir a trabajar Ni nada De la ola de calor Murieron más de 100 personas En una ciudad Bueno pues El juicio Que viene En esta cuarta Copa Es sobre el sol Para que Emita calor Sobre la tierra Y los hombres Se quemaron Versículo 10 Ahora vienen Los otros Tres Las otras Tres copas Que ya no son Acciones Físicas y materiales Sino políticas Y espirituales El quinto El quinto ángel Verso 10 Derramó su copa Sobre el trono De la bestia Y su reino Se cubrió De tinieblas Y mordían De dolor Sus lenguas Y blasfemaron Contra el Dios Del cielo Por sus dolores Y por sus úlceras Y no se arrepintieron De su sobra Dice Que la quinta copa Se derrama Sobre el trono De la bestia Y se llenó De tiniebla El trono De la bestia Pero esas úlceras Siguieron Los dolores Y las úlceras Y las tinieblas Ustedes experimentaron Aquí días Sin fluido Eléctrico De noche Ahí apagadito Sin aire Sin nada Dice Estas tinieblas Dice Que el reino El trono De la bestia Se cubrió De tiniebla Y mordían De dolor Sus lenguas Y blasfemaron Contra el Dios Del cielo Por su dolor Y por sus úlceras Y no se arrepintieron De su sobra El sexto Ángel Derramó Su copa Sobre el gran río Eufrates Y el agua De este Se secó Para que estuviese Preparado el camino A los reyes Del oriente Está escuchando Vamos a quedarnos Un minuto aquí Mire lo que dice El sexto Ángel Derramó Su copa Sobre el gran río Eufrates Y el agua De este Se secó El río Eufrates Salía Salía del huerto Del Edén Es el río Que baña A Irak Por el medio De Babilonia Entraba Y baña A algunos países Más Y dice Que la sexta copa Dice que el ángel Derramó su copa Sobre el gran río Eufrates Y el agua De este Se secó Se quedó Se secó El río Oiga Para que estuviese Preparado El camino A los reyes Del oriente Vamos a trasladarnos Al capítulo 6 De Apocalipsis Y vamos a leer allí Algo Interesante Y yo le voy a explicar En Apocalipsis 6 Versículo 15 Dice Apocalipsis 6 15 Y los reyes De la tierra Y los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Y todo siervo Y todo libre Se escondieron En las cuevas Y entre las peñas De los montes Y decían A los montes Y a las peñas Caed Sobre Nosotros Y escondennos Del rostro De aquel Que está Sentado Sobre El trono Vamos A leer ahora El capítulo 9 Los hombres Desearían la muerte Y no la hallarían Capítulo 9 De Apocalipsis Verso 15 Y 16 Y fueron desatados Los cuatro ángeles Que estaban preparados Para la hora Día Mes Y año A fin de matar A la tercera parte De los Hombres Y el número De los ejércitos De los jinetes Eran Doscientos Millones Y yo Oí Su número ¿Sabe usted? Vamos a pasar Al verso 14 Que nos va a ayudar Diciendo al sexto ángel Que tenía la trompeta Desata Los cuatro ángeles Que están atados Junto al gran Río Éufrate Y dice Que el ejército Iba a morir La tercera parte De los hombres Del mundo Pero ahora Cuando nosotros Leímos El capítulo 16 Estamos leyendo Nosotros En el Versículo 12 El sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran Río Éufrates Y el agua De éste Se secó Y dice Que los cuatro Ángeles Que estaban Atados Al río Éufrate Para que a la hora Mes Día Se hiciera Dice Que Obraron Sobre el río Éufrate Y el río Éufrate Se secó ¿Para qué? Para que estuviese Preparado el camino A los reyes Del oriente Va a morir La tercera parte De los seres humanos Pero sabe por qué Va a morir Por guerra En la gran Tribulación Habrá grandes Guerras Matanzas Por distinto No sólo Por los juicios Las guerras Son juicios De Dios Ahora los ángeles Secan el río Éufrate Para que esté Preparado Para los reyes Del oriente Y dice Apocalipsis 6 9 16 Y vi El número De los Jinetes 200 Millones Y se seca El río Éufrate ¿Sabe para qué? Para que pasen Los reyes Del oriente ¿Y sabe Quienes son Los reyes Del oriente? China Declaró Hace unos años Atrás Que tiene En su territorio 200 Millones De caballos La infraestructura Geológica No va a permitir Quizá Que los tanques De guerra Pase Y los ejércitos Van a venir A caballo Del oriente Y la China Declaró No es casualidad Que tiene 200 millones De caballos Y son 200 millones De jinetes Dice Juan Y yo vi El número Y oí El número 200 millones De jinetes Que vendrán Por el río Éufrate Y morirá La tercera Parte De la humanidad El río Éufrate Baña A Irak Y entonces La Mesopotamia Veremos Cómo Se desatarán Guerras Que la tercera Parte Recuerde Que la guerrita De ahora No es Cling 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 Robic Y la espadita No, no Las guerrita De ahora Son bombitas Nucleares Está el loco Este de Norcorea Está Irán Está Irán Están todos esos Países Turquía Turquía Fue una potencia Un imperio Y vemos Cómo El mundo Está lleno De bombitas Nucleares Y cuando Empiecen eso Morirá La tercera Parte Del planeta Guerra Del planeta Tierra Con esos Soldados Seguimos Adelante No se atreva A decir Gloria a Dios Verso 13 Apocalipsis 16 13 Y vi salir De la boca Del dragón Y de la boca De la bestia Y de la boca Del falso Profeta Tres espíritus Inmundos A manera De ranas Pues son espíritus De demonios Que hacen señales Y van a los reyes De la tierra En todo el mundo Para reunirlos A la batalla De aquel gran día Del Dios Todopoderoso ¿Sabe cuál es La batalla De aquel gran día Del Dios Todopoderoso? La batalla De Armagedón Y sabe ¿Y sabe qué es Armagedón? Un valle Que está Enmeguido Que tiene 34 kilómetros De ancho Por 30 kilómetros De largo Te separa Enmeguido Usted ve El valle De Armagedón O valle De Jezreel Y usted ve Las colinas De Nazaret Usted ve Allá Las montañas De Gadara Ve Nazaret Ves las distintas Montañas Rodeando ese valle Donde Napoleón Bonaparte Dijo aquí se puede Dar la batalla Más grande Del mundo Se va a dar La batalla De Armagedón Cuando los ejércitos Del anticristo Se reúnan Ahí Para pelear Contra Israel Y van a invadir A Irak Y van a invadir Otros Otras naciones Porque Armagedón No va a ser Una batalla Armagedón Es un valle Donde el anticristo Va a concentrar Sus ejércitos Todos esos millones Que vienen Del oriente Seguimos Adelante Dice que De la boca Del dragón Del diablo De la boca De la bestia Que es el anticristo Y de la boca Del falso profeta Que es el líder Religioso Saldrán Demonios En forma De rana Que irán A los reyes De la tierra Para seducirlo A que vengan A la guerra A la batalla De el gran día Del Dios Todopoderoso Verso 15 He aquí Vemos la corrupción Del mundo Vemos la maldad Vemos los dignatarios Aprobando matrimonios De hombre Con hombre Mujeres Con mujeres Vemos La La corrupción Que hay En el mundo La maldad Del mundo El odio Padre Matando A los hijos Esposo Matando A las esposas Ayer la acariciaba Y hoy la mata Vemos tantas cosas Horribles Hay que buscar A Dios Y hay que pedirle Al Señor Que nos ayude Y proteja Los esposos Las esposas Los hijos Los nietos Proteja La familia Y el Señor Nos bendiga Y nos ayude A pasar La ola De prueba Que viene Para el mundo Entero Pero que el Señor Nos ayude Si estamos Vivos Cuando Él venga A levantar la iglesia Que nos vayamos Con Él Y dice el verso 16 Los reunió En el lugar Que en hebreo Se llama Armagedón Y el séptimo Ángel Derramó Su copa Por el aire Y salió Una gran voz Del templo Del cielo Oiga esto Del trono Diciendo Hecho Está Ya la última copa Será derramada Entonces Mire lo que trajo La última copa Hubo relámpagos Y voces Y truenos Y un gran temblor De tierra Un terremoto Tan grande Cual no lo hubo Jamás Desde que los hombres Han estado Sobre la tierra Está viendo Y la gran ciudad Fue dividida En tres partes Y las ciudades De las naciones Cayeron Y la gran Babilonia Vino en memoria Delante de Dios Para darle El cáliz Del vino Del ardor De su ira Y toda isla Huyó Y los montes No fueron hallados Desaparecieron Los montes Y cayó Del cielo Escuche Sobre los hombres Un enorme granizo Como del peso De un talento Una cien libras Y los hombres Blasfemaron Contra Dios Por la plaga De granizo Porque su plaga Fue sobremanera Grande Usted sabe Lo que es Una granizada Con granizo De cien libras Cualquiera se despeina Si le cae Un granizo De cien libras Si No no Oiga Oiga Un granizo De cien libras Le toca La peluca A usted Y se va Al suelo Ah Pero mire Mi hermano Dice Que vino En la séptima Copa de oro Fue un gran Terremoto Voces Truenos Temblor de tierra Tan grande Como no lo hubo Jamás Desde que los hombres Están en la tierra Y la gran ciudad ¿Cuál es esta ciudad? Algunos dicen Babilonia La gran ciudad Fue dividida En tres partes Otros dicen Jerusalén Recuerde Que los judíos Están En Jerusalén Y la gran ciudad Fue dividida En tres partes Y las ciudades De las naciones Cayeron Los capitales De las naciones Caerán Serán destruidas Y la gran Babilonia Vino en memoria Delante de Dios Para darle el cáliz Del vino Del ardor De su ira Oiga ¿Cuántos nacieron En una isla aquí? Levanten la mano A los que nacieron En una isla Dice Y toda isla Huyó Desapirí Van a desaparecer Las islas Si no se va Raúl Castro Por su voluntad El Señor Lo va a huir Y toda isla Y los montes No fueron hallados Los montes Van a desaparecer Va a venir Planicie Y cayó Del cielo Sobre los hombres Un enorme granizo Como el peso De un talento Y los hombres Blasfemaron Contra Dios Por la plaga Del granizo Porque su plaga Fue grande Sobre Manera Temed a Dios Y dadle gloria Porque su juicio Ha llegado Y adorad Aquel que hizo Los cielos Y la tierra Y el mar Y las fuentes De las aguas Amén 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 Grande Y maravillosa Son tus obras Ponte de pie Jehová Dios Todopoderoso Justos Y verdaderos Tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá Oh Jehová Y glorificará Tu nombre Pues solo tú Eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorarán Y te adorarán Y te adorarán Te metan Dios Y darle gloria Porque su juicio Ha llegado Y adorar Aquel que hizo Los cielos Y la tierra Y el mar Y el mar Y las aguas De las aguas Amén 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 ¡Aleluya! Oh Señor guárdanos de la ira venidera Sabemos que tú levantarás tu iglesia Sabemos que nos iremos contigo Oh mi Dios Pero guarda tu pueblo, tu iglesia Salva nuestra familia y líbranos De la hora de la prueba que viene Para este mundo entero Sabemos que los juicios no es para la iglesia Sabemos que los juicios no son para los cristianos Son para los impíos Ayúdanos a andar rectamente delante de ti Y mientras usted cierra sus ojos Y usted se mantiene en oración Yo le pregunto a los amigos que nos visitan en esta mañana Y alegran nuestro corazón con su presencia ¿Quisiera usted partir con Cristo? ¿Quisiera usted tener la salvación que Cristo le brinda a los suyos? La protección Jesucristo vino a este mundo y derramó su sangre Para que todo aquel que en él cree No se pierda Si no tenga vida eterna ¿Quiere usted decirle al Señor Sálvame? Yo quiero Señor Que tú me perdones Que tú me salves Yo quiero estar entre el número de los redimidos Que se va contigo al cielo ¿Quién quiere decirle al Señor? Yo quiero que tú me salves Dios bendiga esta mano que se levanta ¿Quién más de los amigos que nos visita? Dios le bendiga a usted también ¿Quién más? Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Quién más le dice a Cristo? Yo no quiero los juicios que vengan sobre mí Yo quiero ser librado de la ira Venidera que vendrá Sobre este mundo entero Yo quiero tener el sello de Dios Como un hijo, una hija de Dios Yo quiero tener la gracia de Dios Yo le pido a aquellos que levantaron su mano Tenga la bondad Venga aquí que voy a hacer una oración por usted Usted que quiere la salvación de Cristo Usted que quiere la bendición de Dios Venga, no le dé pena Venga, usted que levantó su mano Venga, venga, venga Venga, vamos a orar Para que el Señor te bendiga Para que el Señor te salve Para que el Señor ponga un sello Sobre ti como una hija Un hijo de Dios Gloria al Señor ¿Alguien más quiere unirse a nuestras hermanas? Diciéndole a Cristo, sálvame Yo quiero la salvación que Cristo me brinda Yo no quiero nada con el diablo Ni con esos juicios Yo quiero tener la salvación de Dios ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle al Señor, sálvame? ¿Alguien más que levantó su mano quiere esta salvación? Gloria al Señor La Biblia nos enseña Que en la eternidad hay dos caminos Para el infierno o la gloria Con Dios o con el diablo Al nosotros recibir a Cristo Le estamos diciendo Yo quiero ir contigo Yo quiero tener la bendición tuya Todos nosotros somos pecadores Usted nunca ha dicho una mentira Miles de mentiras Sacos de mentiras Usted nunca ha dicho una mala palabra No, jamás Usted nunca ha tenido un mal pensamiento ¿Verdad que no? Sí Y yo también Y todos somos pecadores Pero la sangre de Cristo Cuando venimos a Él Nos limpia de pecado Todo pecado Su sangre la limpia Entonces tenemos que tratar de andar Conforme manda la palabra Si teníamos vicio apartarnos de ello Salir del mal Porque debemos conservarnos como hijos e hijas de Dios Cierren sus ojos y repitan en voz alta la oración que voy a hacer Digan Señor Jesús Te doy gracias En este día Por haber escuchado Tu palabra Y conocer Que los tiempos que vivimos Son de juicios De maldad Pero los que te amamos Los que te recibimos Tenemos tu protección Yo quiero tu salvación Limpia mis pecados Salva mi alma Y ayúdame a hacerte fiel Hasta que esté contigo En el reino de los cielos Inscribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Gracias Padre Amén Voy a orar por ustedes No tienen que repetir Padre en el nombre de Jesús Clamo por mi hermana Bendícele Que toda perturbación Obra de la tiniebla Sea reprendida De su vida Y liberación completa Venga en espíritu Alma y cuerpo Para que ella disfrute La gracia La bendición tuya El poder tuyo Rompemos Toda ligadura Del mal En el nombre de Jesús Séllala con tu espíritu Con tu espíritu Señor Llénala De la fragancia De tu espíritu Bendícele Rompemos toda atadura Del mal Echamos fuera Todo arraigamiento De la tiniebla Para que haya liberación Completa Libera a tu hija Señor Bendícele Tómala en tus manos Tómala en tus manos Señor Y rompe las cadenas Que le han atado En el nombre de Jesús Tu bendición sea sobre ella Gracias Padre Amén Dios le bendiga El siguiente programa Fue una presentación De la iglesia Centro de Avivamiento Cristiano Bajo la dirección Del pastor Orson Vila Contemplos en El West de Hialeah Y también en Palm Avenue En el Southwest de Miami Y en West Palm Beach Y en Barcelona Y Madrid Y en mi Y en mi Y en mi